Tiempo de oración Es tiempo de la oración masiva. Así que prepárate. Dile a tu vecino, prepárate. Grítalo a los espectadores, diles prepárate. Pide a Jesús que te prepare. Que te prepare para ser un santuario vivo para Él. Un santuario para Él. Un santuario para Dios. Puro y santo. Probado y verdadero. Pide a Dios que te prepare como un santuario. Ahora ata tu espíritu al Espíritu de Dios. Ata tu corazón al corazón de Dios. Digo, ato mi espíritu al Espíritu de Cristo. Digo, ato mi espíritu al Espíritu de Cristo. Digo, ato mi espíritu al Espíritu de Cristo. Atar tu espíritu al Espíritu de Cristo. Es atar tu espíritu a un espíritu de amor. Espíritu de paz. Espíritu de paz. De fidelidad. Bondad. Amabilidad. Atar tu espíritu al Espíritu de Cristo. es atar tu espíritu al espíritu de gozo. Buen corazón. Esas son las virtudes del Señor. Las virtudes del Señor. Cristo en ti es la esperanza de gloria. Así que, al atar tu espíritu al espíritu de Cristo, pon tus demandas en la unción para recibir hoy. La unción que durará para siempre. Lo que recibas durará para siempre. Pide a Jesucristo que ate tu espíritu al suyo para siempre. Comienza a orar, comienza a orar, comienza a orar, comienza a orar. Ese es tu punto de oración para hoy. Padre, ata mi espíritu a tu espíritu. Porque cuando mi espíritu está atado a tu espíritu, mi espíritu está atado al espíritu de amor. Mi espíritu está atado al espíritu de fidelidad. Mi espíritu está atado al espíritu de bondad, de humildad. Comienza a orar, comienza a orar, comienza a orar, comienza a orar, comienza a orar. Comienza a orar, comienza a orar, comienza a orar, comienza a orar. Continúa orando. Abre tus labios y habla. Dios quiere oírte. Quiere que hables. Ora, 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 ora. Ordeno a esas cadenas hoy que sean soltadas en el nombre de Jesús. Ordeno a esas cadenas que se sueltan hoy en el nombre de Jesús. Ordeno a esas cadenas que se rompan hoy en el nombre de Jesús. Todo lo que Satanás ha usado para conectarte a él mismo. Todas las cadenas que Satanás ha usado para conectarte a él mismo. Toda cadena que Satanás ha usado para conectarte a él mismo. Sean rotas ahora en el nombre de Jesús. Cadenas de enfermedad rotas ahora en el nombre de Jesús. Cadenas de aflicción rotas en el nombre de Jesús Cadenas de decepción rotas en el nombre de Jesús Cadenas de malos entendidos rotas en el nombre de Jesús Rotas en el nombre de Jesús Continúa orando, continúa orando, continúa orando Cualquier cadena que Satanás ha usado para conectarte al mismo Comienza a romper la hora, comienza a romper la hora Comienza a romper la hora, comienza a romper la hora Toda cadena que no es de Dios Comienza a romperla ahora en tu vida En el nombre de Jesús Comienza a romperla ahora en tu vida En el nombre de Jesús Cadenas de confusión Comienza a romperla en el nombre de Jesús Cuando hablas las personas no te entienden Ese es un espíritu de odio Rómpelo ahora en el nombre de Jesús Comienza a romperlo ahora en el nombre de Jesús Todo espíritu contrario operando en tu vida Todo espíritu que no es de Dios Y está operando en tu vida Sea en tu boca Sea en tu lengua Sea en tus ojos Comienza a romperlo ahora Comienza a echarle ahora Ordenale fuera Ordenale fuera Ordenale fuera En el nombre de Jesús En la sangre de Jesús Por el poder del Espíritu Santo Habla, habla, habla Ora, 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 ora Todo espíritu contrario operando en tu vida En tu boca, en tu lengua Ordenale fuera en el nombre de Jesús Ahora pon tu mano donde tengas un problema Pon tu mano donde tengas un problema Donde tengas un desafío Donde sea Pon tu mano en el nombre de Jesús Donde tengas algún dolor, algún desafío Pon tu mano ahí en el nombre de Jesús Sé sanado Sé sanado Sé sanado Sé sanado Sé sanado De toda aflicción De esa dolencia De ese dolor De ese dolor De ese dolor De ese dolor Sé sano Sé sano Sé sano Pon tu mano Pon tu mano Pon tu mano Donde tengas cualquier desafío Donde tengas cualquier desafío Donde tengas cualquier dolor Donde tengas dolor Pon tu mano ahí ahora Y estate de acuerdo con la palabra de Dios Que dice que por sus llagas eres liberado Por sus llagas eres liberado Así que eres liberado Sé liberado Sé liberado Sé liberado De esa atadura De esa atadura De esta atadura Sé rescatado Sé rescatado Sé rescatado de ese pozo, de ese pozo, de ese pozo, sé sanado, sé sanado de esa enfermedad, de esa enfermedad, de esa enfermedad, de esa enfermedad. Sé libre, sé libre, sé libre de esa enfermedad, de esa enfermedad, de esa enfermedad, en el nombre de Jesús. Continúa orando con fe en tu corazón. Ora, 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 ora. En el nombre de Jesús, cualquier espíritu, cualquier espíritu que no es de Dios, espíritu inmundo, espíritu contrario, donde estés, di fuera, 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 fuera. Ordena ese espíritu, fuera, en el nombre de Jesús. Ordena ese espíritu, que no es de Dios. Ese espíritu inmundo, en tu vida, espíritu inmundo, espíritu ancestral, ordena ese espíritu, fuera. Di, tu espíritu inmundo, tu espíritu inmundo, tu espíritu ancestral, donde estés, donde estés, estorbando en mi vida, donde estés, perturbando mi paz. Te ordeno, te ordeno, en el nombre de Jesús. Di fuera, 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 ordena ese espíritu, en el nombre de Jesús. Ora, ora, con fe en tu corazón. No puedes salir de aquí, como has venido. Abre tus labios, y ora, con fe en tu corazón. Ora, 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 ora. Ordena ese espíritu, que salga en el nombre de Jesús. Di, tu demonio, tu demonio, tu espíritu inmundo, tu espíritu inmundo, la causa de mi problema, tu espíritu inmundo, la causa de mi problema, donde estés, no hay escondite para ti, donde estés, suficiente es suficiente. Te ordeno, por la luz de Dios, di fuera, 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 ordena ese espíritu, en el nombre de Jesús. No hay escondite, para ese espíritu inmundo. Ora, 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 ora. No hay escondite, en la presencia de Dios. Ora, 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 con fe en tu corazón. Continúa orando. Sigue ordenándoles, fuera, en el nombre de Jesús. Ordena ese espíritu inmundo, espíritu familiar. atormentando tu vida. Ordenales fuera, en el nombre de Jesús. Ordenales fuera, en el nombre de Jesús. Sigue ordenándoles fuera, sigue ordenándoles fuera, sigue ordenándoles fuera. Ordenales fuera, en el nombre de Jesús. Ordenales fuera, en el nombre de Jesús. Di tu espíritu inmundo, tu espíritu familiar, tu espíritu inmundo. te ordeno, en el nombre de Jesús, fuera, 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 fuera. Sigue ordenándole fuera en el nombre de Jesús. Ordenale en el nombre de Jesús. Toda atadura demoníaca sobre tu vida, sobre tu familia. Dicea rota en el nombre de Jesús. Toda atadura demoníaca sobre tu vida, sobre tu familia. Sea rota en el nombre de Jesús. Rompela, 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 rompela. Rompe la atadura demoníaca. Esa fortaleza demoníaca sobre tu vida, sobre tu familia. Rompela en el nombre de Jesús. Toda fortaleza demoníaca sobre tu vida. Dicea rota, dicea rota, dicea rota, dicea rota, dicea rota. Rompela en el nombre de Jesús. Rompela, 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 rompela. Rompela en el nombre de Jesús. Sigue rompiéndola. Rompela, 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 rompela. rompe esa fortaleza. Toda atadura en tu vida. Rompela en el nombre de Jesús. Sigue orando, sigue orando. Rompelas en el nombre de Jesús. Abre tus labios y ora en el nombre de Jesús. Di toda enfermedad. Robando mi gozo. Te llamo por tu nombre. Donde estés. Di fuera. 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 Ordenale fuera. Habla a esa enfermedad. Esa enfermedad robando tu gozo. Esa enfermedad amenazando tu vida. Hablarle ahora en el nombre de Jesús. Ordenale que salga en el nombre de Jesús. Sigue orando, sigue orando. Ordenale fuera en el nombre de Jesús. Di fuera. 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 Ordenale fuera. Algo está pasando. Ordenale fuera en el nombre de Jesús. Sigue ordenándole fuera. Continúa echándolo fuera. Di tú, mensajero de Satanás. Bloqueando mi progreso. Tú, mensajero de Satanás. Bloqueando mi progreso. Tu barrera contra mi progreso. Tu limitación. Contra mi destino. Te pateo fuera. Te ordeno fuera. Te ordeno fuera. Di fuera. 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 Ora. Ahora mismo, ora. Todo mensajero de Satanás. Todo mensajero de Satanás. Contra tu progreso. Contra tu progreso. Toda barrera. Contra tu destino. Ordenale fuera. Ahora mismo, ora. Todo mensajero de Satanás. Bloqueando tu progreso. Cualquier barrera. En contra de tu progreso. Patealo en el nombre de Jesús. Tu mensajero de Satanás. Que bloquea mi perción. Toda barriera. Te mando de salir. Renando de Jesús. Toda barrera. Contra tu progreso. Todo mensajero de Satanás. Contra tu familia. Donde estén. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo. 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 Dite pateo. Te echo fuera. Te ordeno fuera. Di fuera. ¡Fuera! 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 Ora. Ahora mismo, ora. Toda la gente de Satanás que esté bloqueando tu progreso. Bloqueando tu destino. Que salgan en el nombre de Jesús. Continúa orando, continúa orando, continúa orando. Continúa orando, continúa orando, continúa orando. No se ha acabado hasta que se acabe Abre tus labios y háblale a Dios Dale tu petición a Él Habla, 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 habla Clama a Él en oración Espectadores de todo el mundo Están conectados en el nombre de Jesús Donde puedan estar viéndonos ahora Están conectados en el nombre de Jesús Y porque estás conectado Lo que ates ahí será atado en el cielo Lo que sueltes será soltado en el cielo Lo que pidas lo recibirás del cielo en el nombre de Jesús Cualquier espíritu negativo Espíritu negativo Operando en tu vida Cualquier espíritu negativo Operando en tu vida En tu cabeza Y en tu corazón Eso es incredulidad Eso es duda Y no puedes recibir de Dios Esa incredulidad no puede recibir de Dios Así que comienza a ordenarle fuera ahora En el nombre de Jesús Donde hay un espíritu negativo Operando en tu vida Sea en tu lengua Sea en tu ojo Sea en tu boca En cualquier facultad de tu cuerpo Comienza a echarle fuera ahora en el nombre de Jesús Comienza a echarle fuera ahora en el nombre de Jesús Pide que te dejen en el nombre de Jesús Pídeles que dejen tu casa en el nombre de Jesús Que dejen tu negocio en el nombre de Jesús Pídeles que dejen tus finanzas en el nombre de Jesús Comienza a orar Comienza a orar Comienza a orar Comienza a orar Toda oscuridad Toda oscuridad Toda oscuridad Toda oscuridad Escucha la voz de Dios Escucha la voz de Dios Escucha la voz de Dios La voz que dice Hágase la luz Dice Sal fuera ahora en el nombre de Jesús La voz que dice Que se haga la luz Dice que se haga la luz En tus problemas En el nombre de Jesús La voz que dijo Hágase la luz Dice que haya paz En tu vida En el nombre de Jesús Continúa orando Continúa orando Continúa orando Comienza a orar 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 en tu vida en el nombre de Jesús. Ordenamos luz en tu negocio en el nombre de Jesús. Ordenamos luz en tus finanzas en el nombre de Jesús. Ordenamos luz en tus negocios en el nombre de Jesús. Ordenamos luz en tu vida en el nombre de Jesús. Ordenamos luz en tu hogar en el nombre de Jesús. Ordenamos luz en tus finanzas en el nombre de Jesús. Padre Dios, te agradecemos. Jesús, te agradecemos. Cualquier cosa que has comido de la mesa del enemigo, cualquier cosa que has comido de la mesa del enemigo comienza a expulsarlo en el nombre de Jesús comienza a expulsarlo en el nombre de Jesús comienza a vomitarlo en el nombre de Jesús comienza a echarlo fuera en el nombre de Jesús cualquier veneno que has comido de la mesa del enemigo ordenamos que salga de tu sistema ahora en el nombre de Jesús gracias Señor gracias Jesús en el nombre de Jesús oramos Padre en tu presencia estamos contentos. Todo espíritu familiar que ha estado atormentando tu vida, comienza a sentir la presencia. Recibe la presencia. La presencia de Dios. Recibe la presencia de Dios. Recibe la presencia de Dios. Espíritu Santo, cierra la brecha. Trae a tus hijos cerca. Cierra la brecha. Espíritu Santo, oh Espíritu Santo, el Consolador, oh Espíritu Santo, el Libertador, oh Espíritu Santo, oh Espíritu Santo, oh Espíritu Santo. Libera a tus hijos en el nombre de Jesús. Libera a tus hijos en el nombre de Jesús. Libera a tus hijos. Tú sabes por lo que estás pasando. Pesadillas. Pesadillas. Hágase la luz. Que se haga la luz. Alumbra el Espíritu. Salud del Espíritu. Que se haga la luz. Que se haga la luz. Te libero en el nombre de Jesús. 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 Abre tus labios y comienza a confesar tu problema. Pesadillas. Espíritu que te decepciona. Espíritu que te causa limitación. Decepción. Espíritu familiar. Abre tus labios y comienza a reprender el Espíritu. Reprende 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 el Espíritu. Ahora comience a abrir su labio. A revocar ese Espíritu familiar. Ese Espíritu del retraso. Ese Espíritu que corta su bendición. Comienza a focar la hora. En el poderoso nombre de Jesús. Ese Espíritu demoníaco. Debe escuchar. Debe salir de tu vida. Debe dejarte. Digo Espíritu familiar. Tu Espíritu familiar. Tu Espíritu familiar. Ese Espíritu tiene que salir de su cuerpo. En el nombre de Jesús. Espectadores. Cualquier Espíritu que te causa pesadillas. Fracaso. Retroceso. Esterilidad. Lo maldigo en el nombre de Jesús. Sé liberado. Tu Espíritu. Tu Espíritu. Deja a mi pueblo. Suelta tu garra. Suelta tu garra. Suelta tu garra. En el nombre de Jesús. Cualquier veneno que hayas comido. Cualquier comida que hayas comido. Veneno en tu sangre. Veneno en tus riñones. Veneno en tu hígado. Veneno en tu hígado. Veneno en tus huesos. Veneno. Enfermedad. Espíritu familiar. Enfermedad. 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 Fuera. 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 Comienza a reprender esa enfermedad en tu cuerpo. Cualquier nombre que le pongan. Enfermedad en tu cuerpo. Enfermedad en tus órganos. Enfermedad en tus órganos. Enfermedad en tu cuerpo. Enfermedad en tus órganos. En el poderoso nombre de Jesucristo. Tu enfermedad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Donde estés. Donde sea que estés. Donde estés escondida. Donde te escondas. En el sea que estés. Te digo. Fuera. Sal ahora. Digo. Fuera. Digo. Fuera. Digo. Fuera. Digo. Fuera. Sal ahora. Te libero en el nombre de Jesús. Te separo de esa enfermedad. Te separo de esa enfermedad. Te separo de esa enfermedad. De esa enfermedad. De esa dolencia. Sé separado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espectadores. Puedo verte siendo sanado. Puedo verte siendo sano. Él envió su palabra. Y fue hecho. Es el mismo ayer, hoy y por siempre. Su palabra nunca cambia. Su palabra nunca cambia. Sé sanado en el nombre de Jesús. Sé liberado en el nombre de Jesús. Comienza a expulsar toda enfermedad por la sangre de Jesús. Por el poder del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo. Sangre de Jesús. Expúlsala. Expúlsala. Expúlsala donde esté localizada. Expúlsala. 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 En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora mismo comienza a confesar tu libertad. Confiesa tu libertad. Soy sanado. Soy sanado. Soy liberado. Soy liberado. Soy sanado. Soy libre. Soy sana. Soy libre. Soy sana. Soy libre. Ahora confiésalo. Confiésalo. Y créalo activamente. En el nombre de Jesús oramos. En el nombre de Jesús oramos. En el nombre de Jesucristo oramos. Ahora regocíjate, alégrate en el nombre de Jesús. Regocíjate, 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 regocíjate. La Biblia dice, pobres los hijos del mundo. Pero como no eres parte de ellos, regocíjate y alégrate en el Señor. Regocíjate y alégrate en el Señor. Que alguien diga, sé dónde pertenezco. Quiero escuchar a alguien decir, sé dónde pertenezco. Déjame oírlo más alto. Sé dónde pertenezco. Sé dónde pertenezco. Soy ciudadano del cielo. Soy ciudadano del cielo. Soy ciudadano del cielo. Y porque eres ciudadano del cielo, da un grito de júbilo al Señor. Amén. Gracias, Jesús. Agradecemos a Dios por otro día glorioso. Agradecele por su manifestación. Agradecele por manifestarse a nosotros de otra gran manera. No podemos dejar de agradecer a Dios porque su obra de misericordia es tan buena. Es poderosa. Bendecimos el nombre del Señor por siempre. Dios Todopoderoso. Aquí estamos una vez más. Nos hemos reunido juntos. Hemos buscado tu rostro. Te hemos encontrado. Dios Todopoderoso, protégenos en el nombre de Jesús. Señor, Dios, cúbrenos bajo la sombra de tus alas en el nombre de Jesús. Padre, guía todo lo que nos pertenece en el nombre de Jesús. Habla fortaleza a nosotros. Habla fortaleza a nosotros. Cuando enfrentamos tentación un día y otro. Padre Dios, haznos victoriosos en el nombre de Jesús. Te agradecemos, Señor, porque estás ahí por nosotros en todo tiempo. Bendecimos tu nombre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Amén. Demos un aplauso al Señor. Un aplauso al Señor. Aplausos por el Cristo. Gracias, Jesús. Emanuel. Gracias. Gracias.